Sebastián, ven aquí. Ya sé en qué te has gastado el dinero que te había dado para pagar la casa. ¡Mi dinero! ¿Te enteras? ¡El dinero de mi renta! Te quiero explicar que hoy, precisamente hoy, ha sido el día de mi buena suerte. ¡Gracias, sinvergüenza, canalla! ¡Chulo más que chulo, canalla! ¡No te ha bandido! ¡Más que bandido! ¡Canalla! ¡Canalla! ¡Eres un... ¡Mira, mi mujer! ¡Sida por esto! Te he hecho daño, Sebastián. No, mujer, pero ahora comprenderás. ¿Lo ha robado el ayuntamiento? Mujer, el ayuntamiento no tiene tanto dinero. Es que si lo ha robado, yo no quiero ser tu cómplice y ahora mismo te denuncio a la policía. No, mujer, me lo ha robado. Me lo he encontrado en la calle. ¿En qué calle? Delante del gran hotel. ¿Te ha visto alguien? No, nadie. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Oye, Sebastián, ¿de verdad no te he hecho daño? No tiene importancia. Tienes que comprender que si a veces estoy violenta contigo, es por lo mucho que te quiero. Porque me da pena que un hombre que vale lo que tú vales, lo traten como a un cualquiera en la oficina y le den un sueldo ridículo. Tú te hubieras abierto camino en cualquier cosa y en cualquier sitio. Toma, suénate. Yo me preocupo de ti como si fuera una madre. He estado esperando esta ayuda que tanta falta nos hacía para salir de apuros. Por fin he sido recompensada. No hay recompensa alguna. Este dinero no nos pertenece. ¿Qué quieres decir? Que este dinero tiene un dueño. ¿Tú sabes quién es? Claro que lo sé. Se llama don José Tendero. ¿Y qué vas a hacer? Y tú me lo preguntas. Lo mismo que hubieras hecho tú, devolvérselo. Tú siempre has predicado la moral más estricta. Y no vas a decirme ahora que encontrarías bien quedarte con un dinero que no es tuyo. ¿Quién dice eso, idiota? ¿Quién habla de quedarse con ese dinero? Ya decía yo. ¿Qué decías tú? ¿Alguna tontería? ¿Alguna tontería? Hay que devolverlo. Ese dinero tiene un dueño. ¿Y tú sabes cómo es ese dueño? ¿Tú crees que una persona decente puede llevar esa fortuna en el bolsillo? ¿No comprendes que ese dinero sabe a pecado? Las personas formales guardan su dinero en casa, debajo de un ladrillo.